Amiga de su papi, de su mes, ¿comprenderá o me alejé de su papi? Ya lo comprenderá. Y si lo conozco bien, debe estar por ahí. Debe estar por ahí escondido, me va a salir de algún tacho, porque él lo va a vigilar todo. Y se lo digo en su cara, no te quiero cerca. Ya lo saben, me ha llamado ayer, antes de ayer, no lo entiendo. Debe estar por ahí, estoy segura. O sea, cuando vean un saco de marca, una camisa de marca, unos zapatos de marca, un pantalón de marca y un hombre que no tiene marca, es él. Es él. Él, que por sus hijos y su familia, en serio, lo ha dado todo. Envió a su hija, y me lo contaba el año pasado, ella terminó sus estudios, se preparó en el New York Film Academy. Será protagonista de la nueva serie, que pronto, dentro de poco, verán a través de América, y que como siempre tendrá el ojo maravilloso Michelle Alexander. Ella fue la que dijo, yo la quiero. Yo la quiero. Salidita de New York Film Academy, Michelle dice también, la quiero. Y el rol que dentro de un mes hará es el de guachimano. Pero, antes que Michelle, lo siento, Michelle, así es la vida, sosorri, la tengo yo. Debuta en el 2013, bailando en esta pista, y espero que su papi no aparezca. Yosetti, ¡húrtalo, hija de Chiodi! Te haces hurtado, adelante, por favor. ¡Sí, te haces hurtado! ¡Sí, te haces hurtado! ¡Sí, te haces hurtado! ¡Sí, te haces hurtado! ¡Ah! ¡Ay, no sé, tu hija, pa' qué va! ¡Sí, te haces hurtado! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pensé que me iba a pasar esto, qué lindo verte. ¡Ay, es que esta niña viene cargado! Nunca pensé que iba a decir eso. Pero ya tengo gente a la que he cargado y que son talentosas y están grandes. ¡Ay, Dios mío! ¡Yosetti! ¡Qué lindo verte compartir el lugar con tus que lo harán tus papis en la Avenida Canadá! ¡Cuándo yo vivía en la Victoria! ¡Ay, Dios mío, tengo tanto cariño por ellos y por ti! ¡Qué lindo verte! Es el retrato, un poquito de tu mamá y un poquito de tu papi. Gracias por atreverte a estar en esta pista, José, y por aceptar nuestro atrevimiento, nuestro ofrecimiento tan atrevido para tenerte y querer bailar en nuestra pista. ¡Bienvenida, hija bella, al gran show! No tengo palabras. Es una mezcla de sentimientos. Es de tanto tiempo que no tengo tanta prensa mirándome. Y a la misma vez estar acá contigo, hay mucho cariño, hay mucho cariño hacia ti. Lo he mantenido con frasco. Siento que hasta se ha quedado ahí. Yo también se te voy abriendo ese frasco y aquí está la mona. Y de verdad que me dediqué a actuar, a estudiar y ahora simplemente voy a poner todo mi fuerza y con la ayuda de Dios espero que se logren cosas buenas. Vas a borrarlo todo, ¿sabes? Cuenta conmigo. ¿Por qué te vas a hacer tu aliada desde hoy para todos los estudiantes? Está bien, pero no se preocupen porque mi papá no se va a aparecer para nada. Ojalá. Y de verdad que hable de tu padre, ¿dónde está? Está por ahí. Cuando uno se va, como yo, ¿no? Me fui hace cinco años que estoy acá. Cuando uno se va y ya tiene la oportunidad de trabajar y pagar con sus fondos, no solo ya uno pone sus reglas, sus condiciones y cada quien al final decide lo que quiere hacer de su vida, ¿no? Sabes, yo quería ver a tu papá y espero que se parezca porque es que yo cada vez que veo a tu papi, nada más nos miramos y ya nos estamos riendo. Y en mi casa hay tanto cariño moreno. Y en eso me pongo bien. Yo separo bastante mi trabajo. Lo siento, Andrés, no puedes vivir. Qué pena. Qué pena. Lo siento, así es la vida. Pero que sea mi Camerino, veinte. Gracias, gracias por estar acá. Dulce, Yosetti. Me encantó verte. Gracias, Yosetti. Te bebo el sábado. Te bebo el sábado. Gracias, Yosetti. Y esa belleza me la ayuda. Ay, ¿sabes, David? No pensé que vine a te acercar tanto. Es lo que dijo Yosetti. Y como que se queda en un frasco el cariño y se destapa. Y ya está, ¿ves? Ah, un besito.